Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, pues aquí estamos en Sea of the Thieves, vamos allá, aquí estamos con Limoncio Ahí está Limoncio, espera voy a poner esto aquí Y bueno, fuera de cámaras, estuvimos haciendo una raid y hemos ganado muchísima pasta, o sea muchísima Nos quedan solo 10.000, uy me he caído, nos quedan solo 10.000 para conseguir la figura que se pone delante del barco Más caro creo, más caro, no, vamos, lo que se pone aquí debajo, así que vamos a intentar conseguir ahora 10.000 A ver, es mucho, ¿no? Es mucha pasta Sí, otro raid esto, o muchas misiones Pues... ¿Hicimos una raid? Bueno, no, es que en el anterior capítulo hicimos una raid, tío La calavera Claro, hicimos la calavera Bueno, venga, es suficiente Tiramos mástil, bajamos velas, levantamos ancla Madre mía No, a ver, ven a votar Este, Rick, el rojo ¡Ay, Richard! ¡Ay! ¡Ay, el Richard! Uff, tenemos aquí la Diana Mira, está aquí al lado, todo recto, mira, no hace falta ni girar Pues ya está Y luego esta... tenemos... la lagrima La lagrima está... ¿Dónde está la lagrima? Por aquí tendrá... por aquí cerca ya tendrá que estar, digo yo Vale, vamos para allá Me está molando muchísimo, tío Madre mía Mira que juego es viejo, eh Ya ves Bueno, viejo, ¿cuántos años tiene? ¿Uno? Ya Bueno, sí, uno ¿Uno? Uno ya Hace poco, salió aún de la beta Mira la lagrima, mire La lagrima No lo veía Nada, nada, una cosa es mía ¿Qué haces? Yo no he hecho nada Ay, ay, ay Mira Mira, mira, ¿dónde estás? Aquí Aquí tenemos que ir, ¿vale? Aquí Aquí Mira, te lo pongo aquí, soy tu GPS Vete guiándote Ah, me dice error de autorización Vaya por Dios A ver, autorízate ¿Algúpteos? Espera, espera Ahí está Esto es el mierda Alvarito Alvarito ¿Qué? Tierra los ojos Venga, sí Tierra los ojos ¿Los has cerrado? Sí ¿Qué ves? A un tonto No, tiene, tiene ¿Qué ves? Voy a ver No ves nada, ¿verdad? Hombre, ahora mismo Los tengo abiertos Pero bueno No, vamos a hacerlo bien Venga, vamos Vamos a cerrar los ojos Cierra los ojos también No, no, cierra los ojos No, tienes que cerrar los ojos No, tienes que cerrar los ojos Venga, va Va ¿Qué ves? Ahora mismo Sí Pero nos vamos a pegar A una hostia Que te cagas Mira Está controlada Perfecto Hostia, que buena Vámonos, loco Ata acá A ver, espera, espera Que esta isla es complicada Joder, ¿dónde estamos? Que es la que tiene muchos La primera Sí Madre mía La verdad es que sí es complicada Niño Espera, yo voy a sacar la brújula Vamos a hacerlo como un buen marinero Y me voy para el sur Volando No sé, yo estoy cavando sin más Ya encontré ¿Encontraste? Espera, mira, mira Mira, escucha, escucha ¡Bueno! Me llamaban el perro Madre mía Arrastré a Thor Me llamaban Y no es por mis alejados grandes Ya en bullying Hostia, un cerdo vietnamita O negro ¿Cómo corre? Aquí Llego en la pala Vale, esto es de aquí Supuestamente Si voy por aquí Tendría que ser esto de la izquierda Tendría que estar por el otro lado A ver si mi teoría es buena Al lado de la pierna Tiene que ser por aquí La primera la fallé Loco Bueno, tenemos un pirata que delira Así que Así que No sé en el domingo Zabarica 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 Madre mía Vámonos de aquí Que te estás volviendo loca Esta isla me está volviendo loca Vámonos Vámonos No vale nada Bueno Más misiones Para no hacerlo Poco Como corre la gallina ¿Dónde estás? No lo sé Espera un momento Para ver mirando El próximo lugar Ya lo marqué Ah, ya lo marcaste Bueno, bueno Bueno, loco Pues voy tirando para allá No, no No, no Voy tirando, loco Espera Mira, ya te veo Yo vendría y te encontraré Anda, pero si hay un cofre aquí Te llama Vete tirando Entro al pechito Loco Vamos Loco Un 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 Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego O para la izquierda No hay ninguna raid, ¿no? Madre mía, pero qué ruido es ese, tío Los australopitecus Madre mía Álvaro ¿Qué? 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 Cierra los ojos Ya los tienes cerrados A ver, tío A ver, pasa Sí, ya está ¿Ya está? ¿Qué ves? Ahora mismo negro Negro Pues así es mi vida sin ti Madre mía ¿Te has visto, eh? Qué chulo Así es mi vida sin ti Me suicidio Suicidio Me suicidio Tú sí, yo te seguiré para ti Bueno, anda, pues Yo busco la sirena O el tiburón antes me encuentra a mí Ya, la sirena, yo lo vi Y no hay ni tiburones Has visto, eh? Y control Hola, bro Esto me has dado Estoy loco, eh Molaría que se pudiera meter una patada En plan ¡Plas! Molarías que pudieran Espadas diferentes Una más pesada Pero es que sea más lenta Otra más rápida Ya tú sabes Que molaría, papito Molaría Mira cómo está el barco Está inclinado, tío Que se vuelca Que se vuelca Así no va, papito Mangala 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 Es que no, yo no disfruto De la curva Es que es un chodobre Plam Plam, 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 plam Espera, espera, Mauri Sigue tocando Mira, hasta te gusta a ti No, toca otra Masivo Zips Vida real Yo tengo una gaita Y una armonica Ya dirás tú Que quieres que toque Ah, la he cagado Alvaris ¿Qué has hecho ya? Pedí dos abiertos Y uno cerrado Quería dos cerrados Y uno abierto Madre mía Y que la gente tenga que saber Lo que pide, tío Es la folla de vinagre No saben Lo que es abierto Y cerrado He hablado Mi culo está ahora cerrado El mío abierto De la uni Se peta en el orto Me lo peto yo mismo Coño, si no he metido balas al cañón Eso es tu trabajo Siempre lo haces Nada más empezar No me creo que No te hayas dado cuenta Pues no No, boludo No me encorda Volaría que se pudieran cortar así Las chismas Blas Blas ¿Eh? Pues con un nudo Un nudo marinero Lo pilla Pero no somos marinero Somos piratas No da igual, no, tío Tú ahí arriba Te pones marinerillo de oro Uy, porque soy de oro ¿Y a mí qué me pone? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Debajo el nombre Nada ¿En serio? Jugo Vaya mierda de juego ¿Seguro que me lo pones? Que sí, hombre Marinerillo de oro Ven, ven Limón Limóncio, ven Ven Ven, ven Ven Ven, ven, ven Como te portes mal Aquí encerrado Vas a ir Como Pinocho Es para meter el oro, tío O el mono Tío, hay que conseguir un mono, eh Míralo Si parece ser el de Hogwarts Un Dementor Madre mía Un Dementor, chaval Espeta Patronum Espeta Patronum Parece que tiras un látigo, tío Parece Indiar a Jones Hostia, nos estamos desviando Ahora sí Vamos a toda hostia Loco Sueño Molaría, tío Tener una habitación insonorizada Para jugar a las 5 de la mañana Dando voces O vivir solo Que también es otra Yo en casa de mi madre Si hubiera internet web Ya, te pones en el tercer piso A ver quién te escucha Como en el primero Si no hay nadie Los vecinos que tengo alrededor no están Solo van de vacaciones Vale He visto un barco Ah no Es una palmera Qué buena esa He visto, eh Tocó Bueno, bueno Ahora espera Que hay muchos cofres ahí, eh Lo voy a llevar para ahí El barco Qué colega ¿Haces algo? Sí, tengo que ser Déjame beber, por favor Te hago Te has cagao ya Uf Toca Sí Un poquitito solo, hombre No pasa nada, hombre Bueno, así yo creo que llega Tú cañones Yo Timor Adiós Por eso lo aparqué aquí Ah, no lo había visto Y aún faltan los que hay que coger Ahí estamos Madre mía Con los platatanos No Tarde ¿Qué has dicho? Yo el cañón Fuera de aquí Largo Madre mía ¿Pero qué haces? Que has dado dos veces Madre mía Que tengo mucha puntería José Mis amigos me lo dicen El kraken, el kraken El kraken Venga, ya está Hay bidones O cofres Espérate Te lo digo ahora Bidones Enterrándose en la arena Cógeme Vale, tienes que haber cogido Bueno Bueno Hay un tío aquí Como un tío ¿Para hablar o...? Sí, para hablar No me asuste Friend or foe Ah, me has dado un susto Mira, lo dices Soy Marta la feroz No vas a dispararme ni robarme, ¿verdad? Eh, Marta Así que te llamas Marta la feroz Sí, así me llaman Pero creo que lo dicen en broma Ah, dice Perdona Ha cantado un pájaro Pero pensé que era un esqueleto Ah, otra vez Me has dado un susto de Marte Venga Hombre Tío, Alvarín ¿Qué ha pasado? Hostia, Alvarín Que me vienen dos de bomba Ah, bueno Pensad que... Tío, Alvarín De la onda expansiva Me he muerto O sea que decías dos tíos Bueno Hace mucho que no visitaba Al capitán de la muerte ¿Qué tal? Vaya está Una vistilla Te veo un poco en los huesos Estás bien Comes mucho Yo tengo plátano Si quieres Toma lentejas Bueno Tengo que marchar Me espera un cofre El cofre ya lo tengo yo, chaval Eh, ábreme Por favor Ábreme Mira, me vienen aquí Parguelas de estos Mierda Me viene un tío con el cofre ese Con la bomba Dale fuerte Vale Vale, ya está What the fuck ¿Quién me ha matado? Por detrás Como las ratas Por detrás Estaban muriendo A la recauda Coña Y ahora hay para pillar El bidón este El tío al cofre No, no No he podido Voy a ir ahora No he podido No he podido No he podido Voy para allá Justo Cuando finaliza aquí Pues tiene que ser aquí Me mataron Me mataron Me han matado Wey Estaba andándoles con el gancho Y me dispararon Y eran cuatro tiroteos De estos Pegaron Y morí Me tirotearon Me tirotearon Wey ¿Penetraron? Wey No, me tirotearon Wey Me tiraron Tío tiroteos Vaya La brújula Wey No hay nada ¡Oh, Dios! Bueno, no me ha matado De milagro Joder, otra vez Me han matado Madre mía ¿Pero qué estás haciendo? Compañalo Me pejan tiros Y te he partido en el barco Te he subido al barco Pero me pegan tiros Tío, esto tiene que estar aquí A la altura de esto Pues yo Lo pillo a la primera Aquí está Joder Mira, es que me ha aparecido Un sumo poder Vengarde Mira, es que reapare... Es que... Es que... He aparecido Y ya me he pegado un tiro Ah, lo eres, eh ¿Qué corrisas? ¡Ya voy! ¡Espérame! ¿Qué? ¿A qué disparas? A ese enterrado Tiene uno antes, pero ese ya no lo pido Coge este Bueno, coge a mami Ahí Y se gira la espalda Para el hombre, que gasta este Que no, que si no los suscriptores no ven El barco Bueno, mi tripulación Señor Limoncio Votar para encerrar La sentina ¡No! ¡No! Hay una cosa brillando allí Sí Ha sido increíble Una botella Y encima al revés Ya, ha desaparecido Ahora La has liado Mira Mira que no la has visto Qué burro ¿Qué dices? Si se la traje yo Sí, sí Hay aquí Cajas para Para los cañones Hoy se cena Serpiente Muy bien Muy bien No hay remos Sí Espérate Es que yo Yo te meto una paliza Sípame como en Venecia Adiós Qué contrato Sí, yo no le aceptaré Con contrato Que me pongan por escrito A lo mejor podemos subirla atrás Espera, no, no Espera que la cojo con el gancho ¿La balsa? Sí Tío, a lo mejor la balsa ¿La balsa? ¿Quién está ahí? Está muy lejos Hostia, esto no va a haberme hecho otra vez ¿Dónde vas? A dar la vuelta Madre mía Es que no veo No veo dónde estás Tira, tira por ahí Es complicado Más, más, más Ojo Ojo Así sí Así sí ¿Qué? De nada Otra vuelta Vamos a poner esto aquí Bueno Ahí, falta uno Falta uno Aparta de ahí, anda Te voy a otro intento Si no, me dejas a mí Ya está Corre Corre No sé cómo corría el esqueleto Empecé con el gancho Pa, 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 pa Elevamos A Vamos a vender las cosas Que vamos a destruir ya este capítulo ¿Cuánto llevamos de capítulo? No sé No sé A ver 35 minutos, tío Vale, a ver Madre mía Aquí hay una calavera, eh Una cabaleira Mira, mira Una cabaleira Mira, mira, mira ¿Dónde? Está cerca A ver ¿Dónde está? Te despedimos ahora el episodio No la veo La cabaleira Digo que no Digo en el mapa, tío Pero no la veo la cabaleira En el mapa Mira en el mapa Pero no la veo, tío A ver Vamos a ver la cabaleira ¿Dónde está? Venga Vamos hasta ahí A la vuelta, grumete Ya, ya estoy en ello Dale a 120 grados En el 120 grados Sur Despiro ahora el capítulo ¿Qué hacemos, qué hacemos, José? Somos un poco malos Venga Pues nos vemos ahora En el siguiente capítulo Voy a seguir grabando Así que Si veo que se ha apoyado el vídeo Tuvo esta parte Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Si eso Chao, chao